feliz y bendecido día bienvenidos a los nuevos suscriptores hoy os hablaré de cómo quitar los moderadores acabada la directa este vídeo sólo dedicaré a mi tocaya holguita con sabor vamos a google y buscamos youtube estudio esto tiene que ser quitado anteriormente la aplicación de youtube estudio echamos los tres puntitos que en la esquina superior derecha nos saldrá este desplegable que tendremos que pinchar vista ordenador nos llevará el panel de control del canal ahí vamos a la sección vídeos publicados la vez que estemos en el contenido del canal nos iremos a la parte superior izquierda donde pone en directo y encontraremos todas las directas que hemos realizado y pincharemos el nombre de la última directa que hicimos aparecerá una serie de iconos entre ellos el lápiz que nos debemos de pinchar para que lleguemos a esta página que es detalles del vídeo en esta página hay una serie de iconos en la columna de la izquierda y abajo del todo hay una tuerca que hemos de pinchar para que nos lleve a un desplegable porque se nos abre el panel de configuración le tenemos que dar al apartado comunidad el primer recuadro es donde vamos a encontrar todos los moderadores que hemos puesto en toda la directa sólo tendrías que pinchar el nombre y en una esquina te aparecerá una cruz darle la culpa que se elimine te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y toca la campanita para que youtube avise de nuevos vídeos hasta pronto